¡Vamos a la calle de Tultindal! ¡La gente de Tultindal ya nos acompaña! ¡Vamos a la gente de Tultindal! ¡Mi señor! ¡Vamos a la gente de Tultindal que nos acompaña! ¡También la gente de Iztamolapa, la ciudad de México! ¡Toda la gente de Tultindal que ya nos acompaña en esta comandación! ¡Damas y caballeros! ¡Vámonos con un tema sabroso sin antes! Entonces, quedo por ahí ayer. Ya toda la gente la va bien a gusto. Y mañana van a estar más a gusto por ahí de las nueve de la noche. Cuando se corone el mejor equipo de BGP en Cruz Azul. ¡Así que señores! ¡Arriba la azul, chingada! ¿Eh? ¿Sí o no? ¡Arriba la azul! ¡Duela quien le duela! ¡Sensación palija! ¡Siempre azul de corazón! ¡Y el DJ le va a la América! ¡A ver, un grito a los que le van a la América, por favor! ¡Ay, güey! ¡Vámonos, cabrón de aquí se me van a chingar! ¡Vámonos! ¡Vámonos con un tema sabroso! ¡Mañana no esté chillando, eh! ¡Mañana no esté chillando, Mario! ¡A ver, lo que dice! Dice para... La gente de Prechola Campo ya nos acompañe en esta gran ocasión. Ya bienvenidos la gente de Prechola Campo. ¡Vámonos con un tema sabroso! ¡Vámonos con un tema homenaje a la sonora matancera! Vamos a escuchar este bonito tema para la gente que le gusta la música sabrosa, la música homenaje, la música con cueros, cueros, cueros. ¿Quién es? ¡Pandilla! Vamos a bailar este bonito tema porque hoy pedimos a que ustedes disfruten y se enfocan a bailar la buena música con Salón Casablanca. ¡Llejó mi cartelito! ¡Llejó mi compadre el payaso! ¡Ya nos acompañan! ¡Llejó mi compadre el payaso! ¡Llejó mi compadre el payaso! ¡Obrinad que la sonora matancera! ¡Llejó mi compadre el payaso! ¡Llejó mi compadre el payaso! ¡Estaba llanto la gacha! ¡Llejó mi compadre el payaso! 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 ¡Vamos! Mi compañero, la gente se atrapa ahí en la cabrada. ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Vamos! Y el último padre le doy a su esposa. ¡Vamos! 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 ¡Sate los Juegos de aquí! ¡Aunque le vaya a la América! ¡Sí, señor! ¡Aunque le vaya a la América! ¡Vamos! 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 ¡Quieta, chica! Con mucho, pero mucho Con mucho, pero mucho Con mucho, pero mucho Son raros los años Llegó mi familia Dice para la boca, dice para el sapa Ahora es una monedosa La gente es lo que toca Siempre con quien con el chico de los sonidos Aquí portan por mis flores Las monedas y vendan Sí, señor A mí no es otra de esta Esto fue hasta ahora El ritmo de mi Cuba En el fondo quiere bailar En el rindo de tarde En sus aguas son un El sabor ¿Dónde están los números? ¿Dónde están los números? ¿Dónde está la necesidad? ¿Cómo dice ese llamo? Ahí Que son en los cueros Que son en los cueros Que son en los cueros La primera siempre será La sonora matancena A ver si hay la diferencia y la fantasía Organizaciones férmicas Son al antipadito Son al antipadito ¡A ver si hay! Vean lo más que bonito, jueves Vean lo más que bonito Y que producciones de gallo ¡A ver si hay! Para discopolis, Francia Empaca el antipadito La que empieza Juan Panchito ¡A ver si hay! ¡A ver si hay! ¡Que suéquen los cuerdos! ¡A ver si hay! ¡A ver si hay! ¡A ver si hay! La diferencia y la placera Aquí estamos Chiqui Buenas vueltas, nos acompaña Aquí estamos hermosísimos Chiqui Gracias Los estemos lejos a la Ramona Rojo Villa ¿Quién es? 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 Aquí está con su amor para la Ramona Romero Este es Santiago Chiqui Jesús Kiko Y vale un presente que nos acompaña ¡Buenos abrazos! 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 ¡Ve a tocar y medio! ¡Ve a ver con esa palapa! ¡Siempre con el chivre! ¡Sí, señor! ¡Mira qué bonito, señores! ¡Ahí! ¡No ves que la divina y la mata serás contigo! ¡Con sus grandes cantantes! ¡La mata serás contigo! ¡Y se va a pedir maldito, José! ¡Siempre con el chivre! ¡La mata serás contigo! ¡Aquí está con su abuelo! ¡Tremendo ruptel! ¡Va tanceras! ¡Por qué está sucesito! ¡Y es calito en el coñito! ¡Va tanceras contigo! ¡Ahora no, 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 no! Ahora, controversia tengan Porque siempre y sencillamente hoy ¡Sensación! ¡Panillas! ¡Sensación! ¡Panillas! ¡Panillas! ¡Panillas!